¡Suscríbete al canal! Toco el número 10 Tu flaca le huele a pez ¡Batalla! Ni me queda una para clavar a mi camarada Pero me da más lástima que una soltera buscando amor en el parque de las disquenamoradas Pero no tiene muchos brillos Me encuentro en La Molina, en un parque de los anillos Muchas personas quieren ser fines y fair Pero los ángulos tampoco son amarillos Sabes hermano que no tiene disciplina Este huevón caga por donde orina Muchas personas dicen que tienen buena imaginación Pero él es triste, no sabe cómo imagina Mano, te pasaste y quedas como huevón No me hables de anillos Que soy J-Lo casándose con Lebrón Es repetida Como la huevada que tiene tu germa que te tiene en alta Y tengo más anillos que una subasta en esa comarca En esa comarca ya me tiene harta La tuya es puta, la mía es santa Tú le das dislike, pero a mí me gustan todas Porque su gusta a mí me encanta Su gusta a mí me encanta Falta que digas compañeres Porque las feministas no te adquieran Es que como soy Mayra Cotto Puedo hablar como uno quiere Pero no me importa porque tu germa la prefiera Oye, tarado, tú te consideras que eres Mayra Cotto Oye, Nicolás, tu cuarto está desordenado Está desordenado porque a mi germa le di por Troya Yo soy Mayra Cotto, no le paro bola a la chirimoya Si has visto el fondo del sitio Entenderás esa olla Pero tú eres un plebeyo comparado con una colla ¡Bien! Un fuerte aplauso para la compañera, muchachos Y recuerda que si querés fumar sustancias inícitas Vete un poco más para allá Brótenos a la brecha de réplica Un 3, 2, 1 ¡Pasa Guasón! Un fuerte aplauso para Dredge